Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que en la descripción tenéis un pedazo de sorteo a un teclado Razer. Y nada más, vamos con el vídeo. Riot sigue progresando en su batalla por acabar con esos viejos Splashars que cuanto más pasa el tiempo, más nos duela la vista. Aunque ya casi han acabado con todos, casi. Hoy estamos aquí para hacer una valoración de los mejores rewards de Splashars, solamente de Splashars hasta la fecha en mi humilde y bronza opinión. Esto no es un top como tal, pero intentaré ordenar todos los cambios de peor a mejor. Empezamos y aquí tenemos a la roca, esa roca poderosa que luce un tremendo Splashar fuera de toda realidad, todo hay que decirlo. Ya que en la realidad es un mojón y tampoco es tan grande, pero bueno, estamos hablando de la calidad de los Splashars y el cambio que sufrió de su antiguo, que fue este. Otra cosa no, pero es fiel a su aspecto in-game, ¿eh? Que no tiene, no tiene ni fondo. Una mancha roja sin sentido de cora este Splashar, feísimo, pero realista. Y para feos el señor Heimerdinger, el hermano Heimer. Menudo Splashar lucía hace unos años. Era una gran croqueta, una gran cloqueta, una gran crocreta, una... Bueno, ya me entendéis, pero mirad sus armas, se ve que no le pusieron muchas ganas y esos bracitos parecen ramas de árbol, parece un espantapájaros, madre mía. Y después del cambio se quedó bastante guapete el hermano, ¿eh? Le pusieron pelo realista, orejas y en general este fue un buen cambio, necesario totalmente, hermano. Pasamos con el lobo feroz, que hasta hace bien poco no era tan feroz en el Splashar. Igual que Malphite, sin fondo, solo una mancha roja y una posición un tanto rara. ¿Y qué es eso? ¿Que le asoma entre las patas? Warwick cambió a este otro Splashar increíble que aún no ha salido pero está en el PBE, que está bastante guapo. Lo que un lobo feroz necesita. Mantiene la posición original aunque le han quitado eso entre las patas, que yo creo que era necesario. Aunque este tiene algo más de credibilidad, da mucho más miedo, ¿para qué no vamos a engañar? Aunque también se merece un cambio dentro del juego, que como con Malphite no representa nada al campeón de Splashar. Y pasamos de uno muy reciente a uno muy, muy, muy antiguo. Os hablo del señor Trynda. Este poderoso guerrero creador de este juego League of Legends no siempre fue así. Y pocos lo reconocerán en esta imagen. Os presento al Trynda el deforme. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Su brazo izquierdo es muy, muy corto. Parece un muñón. Será la perspectiva, pero no me jodáis. ¡Menudo horror! Y la cara de que te voy a reventar con mi pecho palomo que parece inflado con un globo. ¡Es un maldito globo! De verdad, este Splashar es que es ridículo. Pero Dios, es que no puedo dejar de ver ese brazo. ¿Pero qué le pasa a Dios? ¡Fuera, fuera! ¡Quítalo! ¡Quítalo ya, joder! Volvemos con otro reciente, el señor Kennen. Conocido por tener a sus hermanos gemelos de Skips, ¿eh? Kennen ha sufrido un cambio bastante, bastante bueno. Y ahora sí que parece que echa chispa. Seguimos con otro bastante antiguo, el señor Twitch. Que ahora presenta una apariencia de rata bastante horrorosa. Pero muy bien conseguida. Y lo que más me sorprende es el cambio en el pasar de esto a lo que tenemos ahora. Es algo que hay que valorar, joder. ¡Qué horror de skin! Un fondo de burbujas feas. No sé, una nariz que parece un calcetín. Parece la nariz de un payaso. Y una boina de pastor, si parece a Aurelio. ¡Muy, muy horrible! ¡Madre mía, este Twitch! Menos mal que lo cambiaron. Y vamos ya con los fuertes cambios. Primero hay que mencionar a la mítica Anivia. Uno de esos campeones que no cambiaron desde que nació el juego. Pasó del peneje puro a tener un fondo de hielo feo. Y juro que no pude encontrar nada con mejor calidad. Riot está gastando su dinero en hacer desaparecer esto de la memoria de la gente. Ahora Anivia es un pájaro de hielo precioso. Y seguimos con uno de los que más me gustan. El señor Sion. El que tiene un horno en todo su pecho. ¡Madre mía! Uno muerto con un brazo de palo. Con flechas de plástico clavadas en su cuerpo. Un tupé de Elvis. Y un fondo muy, muy perturbador. Menos mal que el cambio hace justicia a Sion. Que además se ajustó también in-game a su apariencia en el Splashar. Que es de digna mención. Y aquí está Tristana. Una de las campeonas más feas en la beta. Que mantuvo su asquerosa skin principal hasta hace bien poquito. Tristana fue mejorada de manera brutal. Y a mí personalmente me encantó. También la cambiaron in-game así que perfecto. Yo creo que podría igualarse al Gran Sion. Está ahí, ahí, eh. Ahí, ahí. Y ahora vamos con los mejores cambios. Quiero hacer una mención de honor a Sen. Que se merece estar entre los mejores por sus cambios tan increíbles en los Splashar. El amarillo. El de la chaqueta amarilla. Para mí es una preciosidad. Como preciosa quedó nuestra amiga Poppy. Poppy se tiró hasta la Season 6 con el mismo Splashar. Era la campeona olvidada. Ni Riot sabía que existía. Hasta que de pronto alguien recordó de su existencia. Y trabajó en uno de los mejores reward. Tanto in-game como en Splashar. Que es lo que estamos valorando. Su skin principal es preciosa. Pero algunas de sus skins son verdaderamente increíbles. Muy, muy buen trabajo por parte Berrito. Sí señor. Y para finalizar el reward que más me gusta de todos. Hablando de los Splashar. Aunque también in-game tiene lo suyo. Hablo del más reciente cambio grande que ha aplicado Riot. Bueno, aún no está. Pero está a puntito. Y hablo, sí señor. De la sexy Tarik. Pero es que es increíble pasar de estas mierdas a estas obras de arte. Pero tanto la original. Como la verde. Como la rosa. Que para mí es el mejor Splashar de reward. Que se ha hecho hasta la fecha. Yo creo que la pongo el número uno. Por el amor que le tengo a la Tarik. Pero no sé si vosotros pensáis lo mismo. ¿Vale? La verdad que Riot hizo un trabajo increíble con la Tarik. Felicidades Rito. No sé qué pensáis vosotros. Repito de todo esto. Y si os gustaría que hablase de más Splashar o de otro tema. ¿Vale? Dejad un buen pulgar erecto. Y volveremos a analizar las cutradas de Don Rito. En otro vídeo. ¿Vale? Os dejo un botón grande para que te suscribas. Hasta Lee Sin ha podido darle de lo grande que es. Así que imagínate. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces bronzas. Hasta luego.